Bueno, yo les cuento que yo me decidí a hacer esta operación después de pasar un momento complicado en mi vida, de pasar algo bastante doloroso. Yo, bueno, como lo dije anteriormente, en el año 2019 yo perdí a mi papá, perdí una de las cosas que más quería yo, que era mi padre, ¿no? Cosa que no me gusta hablar mucho de eso porque es algo que todavía lo tengo ahí muy, muy dentro. Bueno, y entonces estuvo unos días muy mal, estuvo unos días con... que no me quería levantar de la cama. Estuvo unos días que yo decía, Dios mío, ¿y esto qué cosa es? Yo soy una persona, una mujer bastante fuerte, bastante luchadora y bastante para arriba, ¿no? Pero todas al final somos seres humanos y cuando nos pasa algo familiar, algo de la familia y algo personalmente, es normal que una a veces caiga en momentos dolorosos y en momentos complicados. Pero después de pasar por todo este proceso que yo pasé, que fue el de perder a mi papá, yo necesitaba un cambio, necesitaba volver, necesitaba volver a sentir otras cosas porque era algo bastante fuerte lo que estaba pasando y estaba un poco deprimida. Bueno, yo les cuento, aunque yo soy una mujer, como lo dije antes, muy perroski, porque todas las mujeres tenemos que ser perroski, todas. Yo estaba, me sentía, me sentía débil, me sentía mal, me sentía, no sé, todo, me vino todo encima, todo, todo, todo me vino encima. Fue un momento fuerte y complicado y me sentía que también estaba descuidada. Me sentía que, me sentía bastante mal, mi gente, ¿para qué les voy a mentir? ¿Para qué les voy a decir que no? Porque, porque no, no es cierto. Entonces, como les dije, necesitaba un cambio. Así que no esperes para hacer un cambio. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Llamar a dónde? A Michael, Betty, suya, y mi amor, donde te ponen bien ricoski, donde te hacen un cuerposki. Y llama al número de la belleza, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue.